como nos mostramos a un principio verdad aquí más que molimos cilantro verdad y este hicimos el polvito para echarles esto se le echa aca encima y ya estamos por acá dani ya se incorporó a ayudar verdad este miren por acá ya freímos varios tapado aquí tenemos todavía crudo este acá tenemos ya las papas fritas tenemos el chimol y la masa verdad porque estamos echando las tortillas y falta todavía algo de preparar que eso todavía es hasta el final pero aún nos faltan ingredientes y al igual por acá tenemos arroz por acá tenemos el arroz abran carlos aquí miren acá tenemos el arroz ya tapadito así de que esto va a estar de chuparse los dedos de rechupete bueno verdad yo acabo de venir pero yo con este olor me llevo la cacerolita para acá si voy a traer una tortilla y con el olor usted come va entonces yo sólo voy a terminar de preparar esto luego yo me voy a arreglar una manita gato porque ahorita susto verdad y después dice que yo las patadas de progusto se las doy y por eso cuando me la pepe no me la pepe no sabes que estoy bien está esta a doblar la cañola por si Creo que una para el grupo. No, así está bueno. Si no son santos los que van a comer. Si no, que demonio. Tenemos lleno el comadre. A mí me gustan las tortillas chiquitas y delgaditas. Sí. Tenemos lleno el comadre. Bueno, vamos a ver más. Entonces, seguimos más delantito, gente. Bueno, entonces, seguimos con el próximo proceso que era. Cocinar el pollo. Cocinar el pollo. Sí, ya está. Le falta. Le falta un poquito de celo. Acuérdense que es pechuga, Yesenia. Ahí no tiene que. No es preciso que vaya. No. No, ya lo voy a hacer. Ahí se incorpora lo que es ya el pollo, ¿verdad? Este, ya por acá vino Sofi. Ya la chaparrita. Ya la, ya la agregamos ahí a la. El juego, niña. Ah, chaparrita de aquí toda, porque el juego es tuyo, todo. Uy. Es que como a mí me cae mal, que ahí viene inventando, ¿eh? Oiga. Hola, Sofi, yo la amiga. Dígale que si la envidia le tiene, que se lo diga. Sofi, yo la envidia. Yo creo que sí, envidia. Sí. Hay como la envidia. De ver semejante belleza, ¿verdad? Y belleza. Y entonces, por eso. Bueno, ya vivo lo de la ofrenda. Lo peor es que yo estoy imaginando y que no me ofenda porque ni comida le voy a llevar. Pues dígale que usted no le va a dar tortillas. No se deje. Ay, pero ¿con qué? De las tamatas. Como dijo, como dijo la canción, tú le das, comadrita, tú le pegas, no te dejes, comadrita, no te dejes, no te dejes que las viejas así quieren. Yo le dije que la Yesenia, yo le dije que corta ese tomado. Ah. Porque en el que venido no me dejaba molestar y molestar y molestar y molestar. ¿Verdad? ¿Verdad que usted se siga que dos me tomé? Va, pues Yesenia, vamos a buscar un reemplazo para usted. Yo me tomé y dice que ya lo están buscando. Acuérdense que la que esté molestando aquí en el grupo. Yo ya estoy consciente que ya me buscaron reemplazo. Sí. Que sea igual que yo. No, Dios. No, Dios. Ni Dios que lo quiera, ¿verdad? Este, pues sí, yo me he tomado dos, ¿verdad? Y ahí es mi cartera, las hacía. Mejor es el reemplazo que hemos buscado, no, mami. No, mi amor. No le llegan. Vaya. Sí es cierto, Daniela. Ambulucro. No. Ya buscaron reemplazo por ahí. Yambulucro. A Yesenia la está reemplazando un suscriptor que dice que anda buscando algo mejor que la Yesenia. Entonces, este. No, yo lo que le digo a él es de que tampoco, ¿verdad? Este es de la tercera edad para mandarle a descansar. No. O sea. Que no me voy a descansar a Daniel Mercedes. Me quieren jubilar. Así como Daniel Mercedes, sí, yo sé, ¿verdad? Que hay que. Me quieren jubilar. Pero. Ya me va a matar la señora. Sí, no, pero yo digo de que si la pasamos allí a, ¿cómo se llama? A jubilar. Pero acuérdense que le tenemos que pasar pues a una pensión ahí sin que ella se ande molestando. Y eso es lo cruel, ¿verdad? Ahí quedaste amolando igual a nosotros. Porque estaba dando rata y voy a andar. Por eso. Va a ir. Va a ir. Va a ir. Otra. Otra. No, no es cierta. No es cierta. No es cierta. Crea que te va a escapar. Pero fíjense que yo estoy consciente que estoy viejita. Por sí, ¿verdad? Sí. Oigan. Miren la Rebe, por fin se bañó. Ya fijaron. Ahí, miren. Hoy se anda bien peinadita. Bien. Bien. Vijo una vecina por aquí bien pipiricnay. ¿Qué será pipiricnay? Yo nunca he escuchado esa palabra. Sí, por eso. Va, entonces seguimos aquí en la cocinada. Ya casi está, ¿verdad? Ya casi lo vamos a degustar. Este gran plato. ¿Qué es esto? Yo no queríamos. Todavía lo que seguía. Pero ya la Yesenia. Como ya lo tengo. La Yesenia siempre mete la pata. No. Por ahí es. Pues sí, ¿verdad? Pero este. Yo porque. Yo porque. Yo porque. Yo porque esto es rico, ¿verdad? Uy. Yo porque esto es rico usted, ¿no? Uy. 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 No, es de la Yesenia que no le gusta. Sí. Ay, niña me sé. Ay, niña me sé. Ay, niña me sé. ¿Qué es eso a veces eso? Eso es. Ay, Dios. Bienvenida yo. Buenas tardes. Y buenos días todavía. Sí, buenos días. Pero buenos días porque falta uno para los dos. ¿Qué es eso? La mamá de la Yesenia. Faltan cinco para las doce. El año va a terminar. Y como el año, pues. La mañana. La mañana va a terminar. Ya está igual a mis vecinos que oyendo ahorita Navidad en pleno medio año. Sí, a pleno. Sí, a pleno. A pleno este 14 de febrero. Ay, por qué. Qué gente más inormales. Demasiado. Yo soy con la Nelly, la Nelly. Andábamos grabando este, lo que estábamos haciendo nosotros, Daniela. Ajá. Y acaba de decir, tengo reserva de al hotel, pero no soy yo. ¿Y quién? Se me mandó a la tienda. Ah. Yo creo de que el papá se la dice a la mamá, esa canción se la dedica. Sí, cuando todos se van, ella dijo que ella no estaba. Entonces, quiere decir que allí solo estaban ellos dos. Por eso, ¿qué le decían? Yo tenía el teléfono que se reproduciera la música en el aparato. Y este, y me sale Navidad sin ti. Ay, qué vergüenza, dije yo. Y después, este, noviembre sin ti. Ay, Dios mío, dije yo, espérense. Qué barbaridad. Bueno, miren, miren el rimero de tortillas que están ya mucho. Yo sí le llamo. Qué barbaridad. Ah, no, hombre. Qué chiquita. Chiquita la que está. Chiquita la que está enfrente. Ya ven, ya ven. Se les queda a mi mamá a hablar y cómo les gusta. Yo ya les dije, ¿verdad? La madre que he oído, Daniela. Sí, señora. Daniela, Daniela. Daniela, dice, miren la tortilla que hizo la Daniela. Y la peor que la más pesa. No, esa es la de ella porque dijo que no podía tortillas. Qué ricura, muchachos. Sí, súper rico. Así van. Pero miren, muchachos, en estando cocidas no importa. Así decía mi papá. Aunque están en caite, aunque están largas, cuadradas, como vayas. No ya van a estar cocidas. Sí. Lo importante es de que... Lo que importa es de que vayan cocidas y aunque queden puro las patas de las que la están haciendo. Largas. Largas. ¿Van a decir, por favor? Grande, muñota. Ajá, por eso. Grande. Claro que no, miren, ve. Grande, muñota. Va, entonces, pues, seguimos de acá terminando ya de los últimos. Vamos, vaya, vamos a... Porque creo que ya después va a ser ya cuando vayamos a preparar los platos, ¿verdad? Como van a quedar. Voy a dar las únicas... Últimas indicaciones. Que aquí ya están los chorizos, ¿verdad? Que también van a ir asados. Este, aquí está la carnita, ¿verdad? De res. Y los demás ingredientes que ustedes han venido viendo ahí en el proceso de los videos que hemos estado haciendo. A la hora de montar el plato les vamos a enseñar cómo nos va a quedar. Ajá, así es. Y se llama plato. No, eso lo vamos a decir ya en el próximo video, ¿verdad? Porque nos hemos dicho, lo hemos ido dando así paso a paso. Ajá. Así es de que en el próximo video ya vamos a preparar los platos ahí. Exquisitos que vamos a comer el día de ahora. Un aplauso por mi cumpleaños, pues. ¡Qué barbaridad! ¡Dijo un aplauso! Pero me dieron muchos. Sí, muchos le dieron. Me dieron muchos. Muchos le dieron, no dije muchos. Muchos le dieron, dijo. Muchos. Ay, es que la ya está ahí, ya no sé qué le pasa. Sí, así es de que bueno, nos miramos en el próximo video. No se lo pierdan. ¡Qué bonito! Cuidado. Cuidado.